Estamos con Marta Rielo, manager de Freedom Pulse, una marca originaria de Australia. ¿Cómo estás viendo la feria, esta nueva edición de Piscina & Wellness Barcelona? Pues mira, la verdad es que la estamos viendo muy bien. De hecho, el primer día que fue ayer pensábamos que iba a haber menos afluencia, sin embargo, hubo un montón de gente y un montón de visitantes. Yo los números no me los sé, pero la sensación que tengo y que tenemos en nuestro stand es esa. Es decir, que es un factor clave estar en esta feria tan internacional, la edición, podríamos decir, más internacional hasta la fecha del salón. Sí, por supuesto. De hecho, nuestros mejores clientes siempre los hemos encontrado en Barcelona. ¿Y permite estar en contacto con otro tipo de cliente, quizás? Sí, buscando lo que es la exportación, realmente es lo que nos interesa. Vosotros sois fabricantes, diseñáis vuestros propios productos, supongo que es un factor clave la innovación. Sí, de hecho, nosotros somos fabricantes de piscinas de poliéster y mostramos, sobre todo, lo que es nuestra tecnología Marvel Tech, que son los colores especiales que tenemos en nuestras piscinas. Es decir, innovación, que por cierto, este año uno de los atractivos del salón de esta edición es la zona de innovación y la de Wellness and Spa Experience, es una experiencia, además de la Demo Pool, una zona que, bueno, que algo te suena, ¿no? Exacto, porque hemos suministrado la piscina. Ajá, donde... Para que, en la Demo Pool, es la Demo Pool, para que otros proveedores también, pues, hagan demostraciones de sus productos más innovadores. Ajá, que puedas ir ahí y ver a pie de campo las innovaciones y los productos más nuevos de aquí, de toda la feria, ¿no? Sí, de toda la feria. Una pregunta que vamos haciendo recurrentemente, ¿estamos más concienciados respecto al medio ambiente? ¿Es un factor algo más clave que hace 10 años, 20 años? Sí, 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 se está viendo en muchos estantes, pues, que están apostando por las energías, sobre todo en el ahorro energético en general. Sí que se está notando. Es un factor clave a tener en cuenta, ¿no? Es un factor clave a tener en cuenta, que a la larga, pues, el usuario se pueda, pueda hacer un... Un uso más responsable. Más responsable, con menos gasto también. Y, ¿cuál es la predicción de cómo va a cambiar el... o cómo va a ser el sector de los próximos... en los próximos 10 años, por ejemplo? Pues, esperemos que con... de mayor calidad y apostando por lo que son las energías renovables y los productos de calidad. ¿Cómo ha cambiado el sector, Marta, desde hace 10 años? Sí, bueno, la crisis, evidentemente, me imagino que la feria es un espejo de lo que pasa a nivel... en la sociedad. O sea, que la feria sí que parece que hay un repunte, ¿no? Y hay más visitantes, hay más expositores y me imagino que es un fiel reflejo de la sociedad. Va mejorando y espero que vaya más. Que en los próximos años sea... que siga un poquito... Que sigamos viviendo de esto, sí. Esta tendencia. Muchas gracias, Marta. Esperamos veros en las próximas ediciones de Piscina en Güelnes Barcelona. Muchas gracias. 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 Gracias.